hola chicos qué tal aquí con todos vosotros en minicom 96 echando un monkey city bueno en esta ocasión vamos a atrevernos ya que con las cosas gordas vale tenemos aquí una serie de pantallitas vale que no nos hemos atrevido a cometer y que vamos a cometer veis por aquí algunos cepelines ahí en los terrenos están ahí caídos y tal bueno pues nos vamos a meter con ellos nos vamos a meter con ellos entonces bueno pues a ver cómo se nos da estamos buscando por aquí recogemos otros dos plátanos bueno a ver os explico estos son tres rondas vale en la primera salen unos cuantos cepelines azules en la segunda unos cuantos cepelines rojos y en la tercera unos cuantos cepelines verdes entonces bueno pues hay que estar preparado y vamos a hacerlo ahora aprovechando aprovechando que ya tenemos la última de los monitos entonces bueno pues le ponemos aquí los monillos ya tenemos además que para eso nos hemos cogido diez monillos vale y ponemos otro de de pinchitos otra factoría bueno pues nada veis aquí el primer azul sin ningún problema bueno el segundo azul sin ningún problema bueno ya tenemos dinero para pillar otro vale ya veis que el precio de la ulti son siete mil doscientos miramos ahí para ver cuál es el alcance de la aldea que no lo quiero poner fuera del alcance de la aldea y que nos cueste más dinero bueno y aquí ya vienen rojos como el rojo va mucho más despacio bueno pues le da tiempo aquí a las fábricas a generar más clavitos bueno entonces el objetivo es que antes de que acabemos los rojos tengamos por lo menos siete mil doscientos vale para pillar para pillar por lo menos por lo menos uno de ulti de monillo bueno ya ya le tenemos ya le tenemos perfecto tenemos aquí ya el primero con la ulti pero ahora no la vamos a usar porque porque hemos visto que los rojos con esto sin ningún problema nos los cargamos entonces bueno lo que vamos a ir es a potenciar un poquito la la última fábrica que pusimos que me parece que no está completa del todo ahora sí ahora ya está como las otras y bueno pues vamos a poner más cosillas vamos a poner ahí por ejemplo pues un ingeniero otro ingeniero hombre algo algo van a hacer y aquí viene ya el verdecito el verdecito bueno los ingenieros primeramente así que le hace daño y ahora le damos a la ulti y bueno oye pues sí que hemos cargado y ahora mientras tanto se nos va recargando perfecto le da tiempo a que llegue este siguiente y le damos a la ulti bueno bueno hombre misión cumplida nos dan 52 globos rojos bueno bueno y ahora vamos a pasar este no vale sí ya sé mirad mi amigo Darwin me dijo que existía un nuevo bicho que se llamaba el DDT es este es este bueno pues lo voy a pasar eh en esta pantalla en esta pantalla lo voy a pasar vale y os voy a decir lo que dice internet con respecto al Cepelin DDT que se llama Dark Dirigible Titan Dark Dirigible Titan o sea entonces bueno pues es el titan dirigible oscuro eh bueno aquí nos dice el titan dirigible oscuro es el cuarto eh globo de la clase MOAF que hace su debut y solo aparece en el Blue Monkey City el DDT es el más rápido eh reensamblado y eh globo globo rosa en velocidad y un MOAF en dureza o sea lo estoy leyendo de un sitio como veis en inglés traducciones chungo The Dark Dirigible Titan is the fourth MOAF plus Bloom that made its debut and only appearance in Bloom's Monkey City DDT are the fastest blimp resembling a pink Bloom in speed and a MOAF in health entonces bueno pues algún día lo leeremos todo vale de todas formas eso eh lo podéis buscar si buscáis en Google eh DDT zeppelin vale os va a aparecer pues una cosa que se llama blooms.wikia.com que es como la wikipedia de 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 los monos de los juegos estos vale donde incluso también nos aparece el Lunarius de Inflator eh que es otro zeppelin que hay un zeppelin así que es verde con unas historias que no es redondo sino que tiene forma como de un turbo de de un de un avión bueno entonces bueno entonces bueno eso os digo bueno vamos a ver aquí son 28 las rondas que tenemos que pasar y bueno ya sabéis que aquí nos va a salir un porque dan de estos y el único problema pues que va a salir a toda la leche me parece que este DDT Una de las cosas que tiene Que los Es camuflado Es decir No se ve A no ser que tengas Las cacharras, las armas Que detecten camuflados Parece No, se han dado Ant Camo Properties Tiene Propiedades de camuflado Exacto, aquí lo dice Con lo cual Bueno, pues ya lo sabéis De todas formas Yo no sé esto donde Aparece Imagino que nos irán Apareciendo según vayamos Por las fases Yo ahora es que ya veis Que lo que he hecho Ha sido meterme Por otro lado Por la puerta trasera Pero yo creo que Ni estoy consiguiendo Territorio ni nada Y hombre El objetivo es conseguir Territorio, ¿no? Digo yo Porque ahora mismo Bueno, pues la estoy jugando Un poquito para que Para que lo veáis ¿Vale? Hombre Y para verlo yo también Porque no lo había visto nunca Y bueno Ya veis que tengo aquí Tengo dos Con la ulti Y ahora tengo otro Con lo cual Tengo tres con la ulti Y ya puedo poner Pues continuamente Con la ulti Bueno Y lo único Bueno Pues que se No se yo Cuando Aparecerá Pero yo quiero Aparecerá ahora Llego yo Que aparecerá ahora ¿Vale? Ah, lo vendo Ah, lo vendo Y lo pongo aquí Vale Bueno, vale Lo vendo Y lo pongo aquí Ah, vale Para poner más de estas Perfecto Muy bien Lo que hago es poner más de estas Bueno, pues para Para que me generen aquí Más pinchitos en el suelo Ahí Muy bien En el otro lado Tampoco me hacía ningún efecto Porque lo que quería comprar Ya lo había comprado Y bueno Ya estamos en la ronda 27 de 28 Un cepalín verde Que sea, bueno Ya sabéis que con esto Nos lo pillamos Y me imagino que ahora Saldrá el DDT Estad atentos Porque yo creo que va a ser Visto y no visto Visto y no visto Primero han salido Dos azules Ahora salen Dos rojos ¡Llecho! ¡Llecho! ¡Cómo ha salido! Pero bueno Oye Que se iba La leche Pero bueno El machote ¿Cómo va? Oye La verdad que va Pero a toda pastilla ¿Eh? Bueno Darwin Ahí le tienes Acuérdate que cuando Me lo dijiste Todavía no Estaba yo en un nivel Suficientemente alto Para que me apareciese Pero bueno Ahora que ya estoy En niveles Más o menos Pues Ya Ya he conseguido Ya he conseguido Verlo ¿Ve? Bueno A ver A ver Estamos aquí buscando Alguna Estamos buscando Para comprar algo Ahora nos da Por comprar Aldeas Pero tampoco Te pases ¿Eh? Mi hijo Vamos a pillar A otro Blue A otro Blue Blue Bueno Pero es que Este muy grande Este muy grande Este le tenemos Que pillar Ahí En un terreno Super gigante Super gigante Bueno Recogemos el dinerito Ya se nos han hecho cositas Se nos han hecho cositas Otra A ver A ver Bueno Estamos cogiendo cositas Del Del submarino Cositas del submarino Hombre El super mono Ya se nos ha fabricado También Y aquí Bueno Vemos A ver Que estamos buscando De este 50.000 Bueno 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 Vamos a tener este Vamos a tener Los Los clavos explosivos Estos Que guay Eso si Tardan como 3 días En hacerse 3 días Y pico A ver Bueno Venga Vale Lo canero Estamos comprando Aquí De todo Estamos comprando De todo Parece Que estemos En rebajas Bueno Ya pasa un rato Se nos han hecho ya Se nos ha hecho ya Este ya El robo Monkey 10 Bueno Pues bien Decía que no teníamos Dinero suficiente Que nos costaba 10 globitos Pues venga 10 globitos Hombre Tampoco son muchos Tampoco son muchos Bueno Vamos a echar Una partidita Una partidita Ya no quería Bueno Pues esta Pues esta misma Hombre Bueno Chicos Esto ya empieza A ser un poquito Más divertido ¿Verdad? Porque ya nos podemos Pegar con Cepelines Y de todo Ya tenemos Esto Lo único Que nos queda Por conseguir Es el Bloom Chipper El Bloom Chipper Que en la época Que jugaba Esta partida Hombre No hace mucho ¿Vale? Mi amigo Darwin Todavía no me había Dicho Donde estaba Bueno Me lo había dicho En un mensaje Pero Youtube Como es Lo natural Y lo suyo Pues no me había Avisado De que tenía Ese mensaje Con lo cual No lo había visto Y fue posteriormente Cuando me avisó En otro mensaje Que Donde estaba Que vamos Que a estas alturas Ya He conseguido El 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 Vamos Ya lo veréis Dentro de Tres o cuatro Días Subiré el vídeo En el que Aparece grabado ¿Vale? Está ahí En una En una Pantalla Que hay como Como Un Templo Una Roca Una Roca Y luego Te metes Dentro Y hay dos Caminos Que van Uno por un lado Y otro por otro Y al final Se quedan En un Como una especie De laguito Se juntan En una cosa Pero muy chiquitita De color azul En la parte Arriba Entonces Bueno No es una pantalla Muy fácil Pero tampoco Es una Pantalla Super complicada Si te matan Bueno Pues al final Le das continuar Comprando 20 globos Y acabas pasándolas Sin ningún problema Que muchas veces Es lo mejor Porque Joder Volver a empezar Otra vez Es un rollo Imagínate Que aquí Que estás En la ronda Ya 19 En esta En esta pantalla Estás en la ronda 19 De 19 Y te vienen No sé qué Y te matan Bueno Pues te ofrece La alternativa De Gastándote 20 globos Reengancharte Y además Hasta Te dan dinero También Que se Gasta Te 20 globos Y te damos 2500 De dinero Con lo cual Bueno Pues te viene De visión Porque puedes Comprar cositas Y Y empezar Donde te quedaste Y eso No es hacer Trampa Bueno Ronda 13 De 19 Que es Que los submarinos Los submarinos Te dan Una vidilla Te dan Una vidilla Que no veas Lo único Que le echo De menos Es Que los monillos Sean capaces De matar Metálicas Es lo único Que nos falta Lo único Que nos falta Si fuesen Capaces Vamos Ya sería La bomba Ya sería La bomba Este juego De todas formas Claro Yo entiendo También Si es que A mi también Se me ha hecho Muy aburrido Hasta ahora Porque siempre Era lo mismo Bueno Ahora ya Es un poquito Más de vidilla Ya las pantallas Son Más Más divertidas Más atractivas Seppelines Ya te puedes pegar Con ellos Sin que te maten Bueno 17 de 19 Es que el problema También es que los submarinos Todavía no los tenemos A un nivel de potencia Muy grande No los tenemos A un nivel de potencia Muy grande Están muy bajitos Todavía Están muy bajitos Pero bueno Oye Todo que se Andará Por cierto Tengo aquí La mirada A ver A que nivel A que nivel De mejora Están Porque no lo sé No lo sé Si le puedo Poner Ya más Nivel De mejora O no Bueno Una ronda 19 De 19 Esto Se acaba Y bueno Nada más Oye Espero que os haya gustado A mí sí me ha gustado Más hoy Que otros días Ha sido un verdadero placer Estar con vosotros Y nada Oye Hasta la próxima Venga chicos Que os vaya bien Un fuerte abrazo A todos Sed felices Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Tiene que ir Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!